La gravedad, la fuerza extrema, uno de los estados del agua, se combinaban en un trío poderoso a cargo de proteger al universo. Ellos eran el trío galaxia. Y hablaremos de ellos hoy aquí en Mis Cares. Cuando Hanna Barbera decidió en 1969 presentar al famoso Berman, de quien ya platicamos en este canal, pues como en otras ocasiones, dentro de su estilo de hacer caricaturas, aplicó esa fórmula de usar dos o a veces incluso tres caricaturas para completar la media hora que las televisoras requerían. Y fue así que nació el famoso trío galaxia, como un complemento para el famoso Berman. Ellos eran miembros de la policía intergaláctica. Gravitania, Meteorix y Vaporel provenían de distintos confines de la galaxia, de planetas diferentes, pero buscaban lo mismo, la justicia en todo el universo, formando parte de una patrulla interestelar. Cada uno de sus poderes eran muy particulares y se enfrentaban a amenazas que la verdad es que nos hacían, volar la imaginación. De los 60 capítulos que realizaron para Berman, el trío galaxia solo aparecería en 20. Y es increíble, pero esos únicos 20 capítulos dieron para que muchos de nosotros los identificáramos como parte de nuestra niñez. Ellos también fueron creados por Alex Tott, quien creó a Berman, entre muchas otras caricaturas para Hanna Barbera. Influenciándose enormemente por la serie sesentera, que era La Regla en aquel entonces, Viaje a las Estrellas, y otras series como Perdidos en el Espacio. Estas series que nos permitían imaginar que allá, afuera, más allá de las estrellas, existían muchas otras criaturas, seres e historias que valía la pena conocer. Igual que en muchas de esas series, en el trío galaxia había una federación intergaláctica, una federación de planetas, los cuales se habían reunido para crear un solo gobierno. Y, como toda federación, necesitaban quien les protegiera. Y es así como nacía este particular y muy curioso grupo. El nombre original de esta caricatura, por cierto, era The Gang from Galaxy, la pandilla de la galaxia. Y la verdad es que qué bueno que se lo cambiaron, porque funciona mucho mejor el trío galaxia. La NBC, la televisora que lanzó esta caricatura, puso ciertas restricciones para poder aprobar el proyecto. Eran tiempos difíciles con la censura y, sobre todo, con la búsqueda de personajes que pudiesen competir con otros que eran ya muy populares. Así que, como parte de estas exigencias, se solicitaba que tuvieran ciertos poderes para que pudieran ser rivales de historias intergalácticas, como aquellas que vivían los Cuatro Fantásticos, estos increíbles personajes de Marvel que también tenían su propia caricatura y de la cual platicaremos dentro de muy poco aquí en este canal. Por cierto, si quieres conocer más y más y más de las caricaturas que nos conmovieron en la infancia, te invitamos en este momento a que le des un like, te suscribas y te pongas muy atento con la campanita para que no te pierdas uno solo de los capítulos. Hablemos entonces de los personajes. Gravitania, la mujer del grupo, una princesa que abandonó el trono del planeta Gravitas para defender al universo del mal, con la capacidad de lograr controlar el poder de la gravedad, por lo que podía levantar objetos a voluntad, volar, obviamente venciendo la fuerza de gravedad y lanzar rayos gravitacionales con los que incluso podía destruir objetos. Un excelente ejemplo de cómo los héroes abandonan la paz y comodidad de su vida por el bien de los demás. Del planeta Vaporis nos llegaba Vaporel, cuyos poderes eran transformar su materia en vapor. Sí, uno de esos estados del agua en los que prácticamente el señor era de humo, bueno, de vapor. Y con esa muy particular habilidad salvaría muchas veces al trío Galaxia de caer en las trampas de los villanos. Era un héroe que no podía ser atrapado, por cualquier rendija, por cualquier lugar podía escaparse convertido en vapor. Además también podía volar y lanzar una especie de rayos de vapor congelante con los que dejaba fríos a sus adversarios. Y por último, el fortachón del grupo, Meteorix, que venía de un planeta llamado Meteoros. Era un ser capaz de aumentar su tamaño por completo o a veces solamente una de sus extremidades. Seguro se acuerdan de pronto de algunos capítulos donde sus manos se hacían gigantescas. Y obviamente con esto obtenía una fuerza sobrehumana. Por desgracia, debido a la censura que sufrió el desolado Berman por parte de estos grupos activistas que querían proteger a la niñez de la violencia extrema, pues el trío Galaxia también pasó a mejor vida. Es decir, al baúl de nuestros recuerdos. Pero qué recuerdos, ¿no? Porque de alguna forma sus breves pero consistentes 20 capítulos rondaron por siempre en nuestra memoria. Nos permitieron imaginar que allá en los confines del universo existía una patrulla espacial dispuesta a todo para enfrentar a los más increíbles villanos intergalácticos. Y de alguna forma nos parecían, pues, familiares, debido a que nos mostraban elementos que en ese momento íbamos aprendiendo como niños en las escuelas. Como los estados del agua, sólido, gaseoso y líquido. La fuerza de gravedad y sus misterios. Y la fuerza que no siempre era bruta y que podía potenciar, pues, nuestra imaginación. Una de esas series quizá muy sencilla, muy básica. Vaya, desde los nombres de los personajes y sus planetas, pues, parecía que no le habían metido demasiada carnita. Y sin embargo, en cada una de sus aventuras nos ayudaban a impulsar los sueños de todos los niños del mundo. Que al mirar a las estrellas nos imaginábamos cómo este trío, a bordo de su increíble nave, el Cóndor 1, reunían sus poderes para defender las leyes de una organización galáctica. ¿Te acuerdas de ellos? Estoy seguro que sí. Mil, mil gracias por vernos el día de hoy hablando del trío Galaxia. Te invitamos a que te suscribas a este canal porque cada semana estamos presentando aquellas memorias de esas caricaturas que, pues, nos conmovieron cuando eran niños y que permanecen con nosotros ahora que, pues, nuestro cuerpo se ha hecho grande, pero nuestro corazón sigue teniendo esa magia. No te pierdas cada uno de los capítulos de Tus Caris, Mis Caris. Hasta pronto.